Hola hermano Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido Enrique, ¿y tú? Susana a distancia, ¿verdad? Como siempre, déjame pongo mi cubrebocas Ponte tu cubrebocas Ah, no, es cierto Bueno, fíjate que hermano, que me han preguntado mucho últimamente Hemos visto videos donde dicen que si el padre, nuestro papa, es hereje Que no sé, cosas así medio raras que he visto ahí en el internet Y pues se supone que es el máximo representante de la iglesia Y pues la gente pues tiene sus dudas, ¿no? Y pues quisiera ver si nos pudiera dar una empapadita sobre esto Bueno, empezamos, dice el catecismo Pues empezamos, yo aquí no voy a decir mis pensamientos ni mis sentimientos Voy a hablar de lo que habla la iglesia, la tradición, magisterio y sagrada escritura, nada más En el catecismo de la iglesia católica, en el numeral 889, dice así Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles Cristo, que es la verdad Quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad O sea, participa de la propia infalibilidad de Cristo En el numeral 889, dice el catecismo de la iglesia católica El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio Cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles Confirman la fe a sus hermanos y proclama la doctrina en cuestiones de fe y moral Desde que se definió el dogma de la infalibilidad papal en 1870 Los católicos sabemos perfectamente bien que el papa no puede equivocarse al enseñar una verdad de fe Pero algunos preguntan Que si fuera de estas Que sean de fe Que sean cuestiones de fe Puede caer en alguna herejía en sus enseñanzas cotidianas O que si también el Espíritu Santo Hace que su fe no falle en ningún momento Bueno, para responder esto Debemos ver lo que ha sido creído Lo que ha sido creído por los santos Desde los tiempos antiguos Pues la antigüedad No puede ser eliminada por la novedad actual Y es que Para que el papa pueda caer en herejías Como dice la gente Solamente lo creen aquellos que tienen una tesis nueva Hecha por corrientes precisamente heréticas Por herejes Los teólogos católicos modernos A veces se han dejado llevar por estas nuevas ideas Diciendo que el papa puede equivocarse Pero esta no es la doctrina católica Porque no va de acuerdo con la doctrina tradicional Por eso digo Para ver esto tenemos que ver Todo lo que han pensado Sentido y hablado Los santos padres desde todos los tiempos La tradición de la iglesia ¿Verdad? Antes de continuar Quiero que quede muy claro Que infalibilidad No significa impecabilidad Porque acuérdense que el más santo peca Si le traes al día Hablamos de los pecados veniales Ya hablamos en el video De los pecados veniales inmortales Esto Y acuérdense también Que los doctores Y sacerdotes De la sinagoga antigua Fueron corruptos Pero al mismo tiempo Que eran corruptos Eran infalibles ¿Verdad? En el Los del Sanedrín Los de la antigua sinagoga Y otra cosa Así como en el antiguo testamento Se prefiguró La muerte de Cristo Se prefiguraba Parecía la muerte de Cristo Prefigurada Hubo una prefiguración De la infalibilidad papal La cátedra De Pedro La cátedra de San Pedro Fue prefigurada Por la cátedra De Moisés La cátedra de Moisés Era infalible En cuestión de religión y moral Por eso los judíos Debían someterse al veredicto De la cátedra de Moisés ¿Verdad? Y los escribas Y fariseos Cuando se sentaban En la cátedra de Moisés Interpretaban la ley Pero sin equivocarse Los mismos escribas Y fariseos Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo Los escribas Y fariseos Se han sentado En la cátedra de Moisés Por eso Hagan todo lo que les manden Pero no hagan Lo que ellos hacen No los imiten Esto lo dijo nuestro Señor Para que nadie se excuse De hacer buenas obras Porque El que los enseña Hace lo contrario De lo que los enseña ¿Sí me explico? Hagan lo que ellos Les dicen Mas no lo que ellos hacen Dice San Agustín Refiriéndose a esto De hagan Lo que les dicen Dice Observen el honor Que nuestro propio Señor Jesucristo da A la cátedra de Moisés Porque Aunque se sientan En ella Los malvados Son obligados A enseñar el bien Y muchos Dice San Agustín Muchos se han convertido En hijos del infierno Porque en vez de escuchar La ley Por boca De los fariseos Más bien imitaban Su conducta Entonces nuestros señores Decían Hagan lo que les dicen Mas no lo que hacen No los imiten ¿Verdad? Esto me refiero Que la cátedra Pues no es de ellos Es la cátedra de Moisés Y tenían que decir La fuerza La verdad y la justicia Dice San Agustín Fueron predicadas Por ellos Con un corazón Por los fariseos Con un corazón Perverso E hipócrita Pero la cátedra No era de ellos Sino la de Moisés Que los obligaba Los obligaba A enseñar el bien Aun cuando ellos No lo hacían ¿Se me explicó? Muchos hoy Quieren justificar Sus pecados Por la conducta De quienes son Puestos para instruirlos Es que este Hace estas cosas Y me está instruyendo Entonces quieren justificar Sus pecados con esto Diciendo ¿Por qué me ordenas tú Lo que tú no haces? Y desprecian entonces La palabra de Dios Y también Al predicador Que las predica Con mucha gente Es que este sacerdote No hace lo que dice Y entonces por eso No voy a hacerlo yo Y con eso me excuso En mis pecados No Hagan lo que ellos les digan Bueno no lo que ellos hacen En algunos casos Por la mayor parte Son santos nuestros sacerdotes Pero cuando pasa esto La gente se quiere excusar O un predicador Que le dice Tu no lo haces Por eso no lo voy a hacer Y hago lo contrario Entonces está despreciando La ley de Dios Y también al que la predica Los santos Por ejemplo Veamos que decían los santos Desde la antigüedad Sobre el Papa San Francisco de Sales dijo Si la cátedra de Moisés Era infalible Con más razón la de Pedro Y dice La iglesia necesita Un confirmador infalible Al que pueda acudir Y las puertas del infierno Y el error No puedan confundir Y dice Y los sucesores de Pedro Tienen ese privilegio Y no por ellos Como personas Sino por la dignidad De su cargo San Bernardo dice Llama al Papa Otro Moisés En autoridad Dice Conoce la autoridad De Moisés Que se sentaba Y juzgaba Así el Papa Es igual Es un juez competente En materia de religión Que dice San Francisco de Sales Dice El sacerdote de los judíos Llevaba en el pecho Un paño cuadrado Llamado racional Donde decía Doctrina y verdad Y la razón era La verdad de su juicio Y dice Si en la oscuridad Había luz de doctrina Que no tendrá hoy Nuestro sumo sacerdote Que está en el día El sacerdote antiguo Presidía en la noche Por iluminación Y nuestro sacerdote actual O sea el Papa Preside hoy Por instrucción De quien? Del Espíritu Santo Que dice sobre esto La escritura Sobre Si el Papa Puede ser infalible No Bueno En el antiguo testamento Vemos que el que Rehusaba Obedecer al gran sacerdote Debía ser ejecutado No voy a leer el capítulo Es muy largo Esto lo pueden ver En Deuteronomio 17 Capítulo 17 Versículo 2 En adelante Y en el nuevo testamento Nuestro Señor Jesucristo Dice El que se rehúse a escuchar La iglesia Debe ser considerado Como pagano O publicano Y si nuestro En propio Señor Jesucristo Nos da esta obligación Es porque la iglesia No puede engañar Ni engañarnos Al respecto Dice León 13 El Papa León 13 Dios nos obliga A escuchar al magisterio Porque? Porque el Papa Es infalible Jesucristo Instituyó un magisterio Viviente Auténtico Y perpetuo Y ordenó Que sus enseñanzas Fueran recibidas Como las suyas propias Y si las enseñanzas Del Papa Pudieran ser falsas Dios mismo Entonces sería El autor Del error De nosotros los hombres No nos va a mandar A que escuchemos Alguien que está Diciéndonos Señanzas falsas Porque es una orden De Dios Que lo escuchemos Pero nuestro Señor Jesucristo dijo Simón Simón Mira que Satanás Te ha reclamado Para zarandearte Como el trigo Pero yo rogado Por ti A fin de que tu fe No desfallezca Y una vez convertido Confirma a tus hermanos En la fe Pedro recibe la promesa De que no perderá Jamás la fe Y esto era muy vital Porque Pedro Iba a ser establecido Doctor de la iglesia Encargado de confirmar La fe Y de quitar Todos los errores Que pudieran surgir Y también nuestro Señor Le dijo Pedro Tu eres Pedro Perdón Simón Simón Tu eres Pedro Y sobre esta piedra Construiré mi iglesia Y las impuertas del infierno No prevalecerán Contra ella Ahí también Nuestro Señor Asegura que la fe De Pedro Sería toda prueba Porque la compara Con la estabilidad misma De una roca De una piedra Estos textos de la escritura Afirman que el Papa Es infalible Pues si se desviara El Papa de la fe Aunque sea un minutito En privado Cristo hubiera mentido Y no es mentiroso Nuestro Señor Si esta promesa No fuera más que Para definiciones solemnes Jesús no lo hubiera dicho Nadie tiene el derecho De dar su propio criterio Restringiendo la palabra de Dios No es que en otras cuestiones No Jesús no lo dijo ¿Por qué restringes tú La palabra de Dios? Al contrario Se ve claro Que el Papa Y los Obispos Son asistidos a diario Por el Espíritu Santo Acuérdense que Nuestro Señor dijo Vayan Y enseñen a todas las naciones Y yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Verdad? Y les daré Otro paráclito El Espíritu De la verdad Que los acompañará Y los guiará Les recordará Todo lo que yo he dicho Bueno vamos a ver Que dicen los padres De la iglesia Sobre esto Sobre la infabilidad del Papa Si es herejo Puede ser o no puede ser San Irineo San Irineo Perdón De Lion Pedía a los fieles Alinear su fe La del Papa Que transmitía sin error Toda la tradición De los apóstoles San Cipriano Él decía El que no guarda La unidad de la iglesia Cree Que guarda La fe Aquel que se opone A la iglesia Y abandona La cátedra de Pedro Sobre la cual se fundó Puede creer Que está todavía Dentro de la iglesia San Atanasio decía Él confiaba tanto En la infalibilidad Papal Que usó una carta Del Papa San Dionisio Que condenaba La herejía De los abelianos Retomada por los arrianos Y lo usó contra ellos Diciendo Ya han sido condenados Por el juicio del Papa De aquella carta O sea confiaba En la infabilidad En el juicio del Papa San Efren Dice Sal Que no puede perder el sabor Luz del mundo Aparecida por el oriente Resplandeciente En todas partes Y que arde siempre Que importante esto Que dice a continuación Dice Esta luz es Cristo Su candelabro es Pedro Y la fuente de su aceite Es el Espíritu Santo San Epifanio Dice Es imposible Que a la iglesia La venza el infierno Pues a Pedro El padre Le manifestó a su hijo Y Pedro manifestó El Espíritu Santo A los judíos Como convenía A la piedra Sobre la cual la iglesia Y la fe Fue fundada Él recibió Las llaves del cielo Ata y desata Y en él Se resuelven Todas las cuestiones De la fe San Basilio Todo lo que sean Los santos Los doctores Los padres De la iglesia De la escritura Del papa San Basilio dice Pedro fue encargado De formar y ordenar A la iglesia Porque en él Brillaba la fe Por la promesa De Cristo Y el papa Persevera Sin debilidad Pues su fe Tiene la misma Estabilidad Que el mismo Hijo de Dios Por eso decía El principio del catecismo Que Cristo le participa De su propia Infalibilidad Al papa Y aquí lo dice este Pues su fe Tiene la misma Estabilidad Del hijo de Dios Él dijo Tú eres Cristo Hijo de Dios viviente Hablando de Pedro Y él le fue dicho Que él era Pedro Por voluntad de Jesús Por voluntad de Jesús Que comunica a los hombres Sus dignidades Él es padre Y hace a los padres Él es piedra Y hace la piedra Participando a quien quiere De lo suyo Tiene ese poder Nuestro Señor ¿No? ¿Qué dice San Gregorio de Niza? Nacia Nacian seno En cuanto a la fe Dice la antigua Roma Desde el principio Y hoy Prosigue su curso Y mantiene el mundo En la doctrina Petrina que salva La doctrina Petrina que salva La doctrina de Pedro ¿Qué dice San Gregorio de Niza? Dice La iglesia tiene su solidez En Pedro Pues es este La piedra firma y sólida Sobre la cual el Salvador Ha construido la iglesia San Ambrosio El Señor confirmó La fe de Pedro Para que Inmóvil Como una roca Pueda sostener a la iglesia Y hace una ecuación perfecta Fíjense lo que dice San Ambrosio Ahí donde está Pedro Está la iglesia Ahí donde está la iglesia No está la muerte Sino la vida eterna Es decir Fuera del Papa No hay vida ¿Qué hay? Muerte ¿Qué dice San Juan Crisóstomo? Hay olas impetuosas Y curales tempestades Pero no temo ser sumergido Porque me sostengo Sobre la piedra Que el mar se agite furioso Poco me importa Él no puede destruir La piedra inconmovible Que es Pedro Que dice San Genónimo Esta fe romana Alabada por San Pablo Tú eres la luz del mundo Alaba la Alaba la fe de San Pablo Dice Tú eres la luz del mundo Tú la sal de la tierra Dice Sé que la iglesia Está construida Sobre esta piedra Y quien quiera que coma El cordero Fuera de esta casa Es un profano Fuera de la institución San Agustín dice Dice que pertenece A lo que tú hablabas Del libre esbedrío Que pertenece Al libre esbedrío El perseverar Que muchas gentes dicen Y si tú dices Que pertenece al libre esbedrío El perseverar O no en el bien Y que el que persevera No es por un don de Dios Sino por sus propios Fuerzos humanos ¿Qué responderás a esto? Dice San Agustín Yo he rogado a ti Para que tu fe no falte ¿Te atreverás a decir Que a pesar de la plegaria De Cristo Para que la fe de Pedro No faltara ¿Está faltado? Aún Si Pedro hubiera querido Que faltara La plegaria del Cristo Por él no Podía ser inútil No puede fallar Porque cuando él Rogó por Pedro Para que su fe no fallara Rogó para que él Tuviera una voluntad De creer perfecta Libre Firme E invencible Dice Y así se defiende El libre esbedrío Según la gracia Y no en contra de ella Pues no es por su libertad Que la voluntad humana Adquiere la gracia Sino por la gracia Es que adquiere su libertad Y para perseverar Recibe entonces Por la gracia El don de una estabilidad De una fuerza Invencible De Dios Se explicó Hacer rogar por Pedro Estaba rogando Para que su voluntad Permaneciera así Para que siempre creyera Y le dio una gracia especial Y una fuerza Invencible de Dios San Cirilo de la Engendría Dice Confirma tus hermanos Significa que Pedro Era el maestro Y el sostén De los que vienen A Cristo por la fe San Fulgencio Lo que la iglesia romana Tiene y enseña El universo entero Lo cree San Bernardo Los ataques dirigidos Contra la fe Deben ser reparados Por aquel cuya fe No puede tener defecto Esa es la prerrogativa Y la función De la sede petrina De Pedro Veamos unos doctores De la iglesia Ya vimos santos Ahora ya vimos La escritura Vemos unos doctores De la iglesia Como santo Tomás de Quino Nada más el más grande Dice La iglesia apostólica Situada por arriba De todos los obispos De los pastores Jefes de iglesias Y fieles Permanece pura De seducción Y artificio De los herejes En sus pontífices O en los papas En su fe Y en la autoridad De Pedro Del papa Mientras las otras iglesias Son deshonradas Por los errores De herejes Solo ella reina Apoyada sobre Pedro Cerrando la boca De los herejes Y nosotros Confesamos Y predicamos En unión con ella La regla De la verdadera Y de la santa Tradición apostólica Que importante Dice aquí Santo Tomás Dice La iglesia No puede errar Porque el papa No puede errar Y el papa No puede errar Porque aquel Que fue escuchado Por su dignidad O sea Nuestro señor Jesucristo Al decir He rogado por ti Para que tu fe No desfallezca Y por eso Dice No puede rogar Por aquel Que fue escuchado Por su dignidad Nuestro señor Jesucristo He rogado por ti Para que tu fe No desfallezca Entonces no puede errar Y por esto Dice una vez Que las cosas En materia de religión Han sido decididas Por el papa Quien rehúsa Someterse a esta decisión Él es un hereje Que decían los papas Del papa Salucion Dice La iglesia romana Santa apostólica Madre de todas las iglesias Jamás se ha alejado Del sendero Del sendero De la tradición apostólica Porque el señor Ha rogado por Pedro Para que no desfallezca Su fe San Inocencio Estoy hablando Puros papas Primero La iglesia de Roma Es fuente pura Que vivifica Las iglesias locales Como las aguas Que surgen De su fuente original Y que fluyen En todas las regiones Del mundo Por arroyos puros Venido de la fuente No contaminada Venido del propio Jesucristo San Sixto tercero Dice San Pedro Ha recibido una fe Pura y completa Una fe que no está Sujeta a controversia Que es lo que están Haciendo ahora San León primero El mismo San Pedro Vive y enseña Fíjate lo más Lo que dice El mismo San Pedro Aquel Simón El mismo San Pedro Vive y enseña Por boca de sus sucesores El como piedra No ha abandonado jamás El gobierno de la iglesia Si nosotros Él decía como papas Si nosotros hacemos algo Como papas Si penetramos en cuestiones No somos nosotros Es la obra y mérito De aquel Cuyo poder vive Y cuya autoridad Aún manda en su sede De Simón Pedro A través de él San Gelasio dice San Pedro derramó Hablando del Vaticano Aquí su sangre Aquí reposa Y se asegura Que esta sede Sea bendita Y por eso No puede ser vencida Por las puertas del infierno San Ormidas dice Que el infierno No prevalece Contra la iglesia Dice Esto se ven hechos Pues la religión Ha sido siempre Guardada sin mancha En la sede de Pedro San Agatón dice Alguien será lo bastante Loco Para pensar Que la plegaria De aquel Para quien querer Es poder Pueda quedar sin efecto La sede Sea por Pedro O por sus sesoderes Ha condenado Y refutado Y vencido Toda herejía Y ha confirmado A todos En la fe de Pedro Y así como hasta ahora No ha fallado Así hasta el final De los tiempos No fallará Dice el Papa San Agatón San León 13 Dice Jamás Un pontífice Se ha desviado De la fe Y hablando De Pentecostés Dice El Espíritu Santo Produce Sus auxilios En el cuerpo Místico De Cristo Y así Realiza La promesa Cuando el Espíritu De verdad Venga Les enseñará La verdad San Pío X Dice El más grande Criterio La regla suprema La ortodoxia Es la obediencia Al magisterio Siempre viviente Infalible Establecido por Cristo Los hijos fieles Del Papa Son aquellos que obedecen Su palabra Y le siguen Y no aquellos que ven Cómo atacarle Como hay muchos hoy El Papa Inocencio III Si yo no tuviera Una fe sólida ¿Cómo podría confirmar A otros en la fe? Pues no dijo el Señor A Pedro Yo he rogado por ti Para que tu fe no vacile Hoy veo que él rogó Y fue escuchado Por causa de su obediencia Bueno Ya vimos Papas Santos Iglesia Tradición Magisterio Todos dicen De la infabilidad papal Todos hablan Toda la tradición Apostólica Tradición Magisterio Y Sagrada Escritura Santos Grandísimos Iluminados por el Espíritu Santo Bocas de oro Como algunos santos de estos Que el Espíritu Santo La otra de ellos Es la infalibilidad papal Existe Es No puede haber infalibilidad Y hereja a la vez Pero hoy totalmente En contra de esto Lo que dicen todos estos santos Seducidos por novedades Contrarias a la doctrina Tradicional Totalmente contra el magisterio Contra la tradición Y contra la Sagrada Escritura Han aparecido grupitos De personas Que dicen estar más iluminado Que todos estos papas Y que todos estos santos Por el Espíritu Santo Y sin conocer su fe En lo más mínimo Porque no la conocen Dicen No creo en el Papa Francisco Es un hereje Está mal y se equivoca Porque yo veo cosas raras Sin ni siquiera conocer la fe Ni tener las luces del Espíritu Santo ¿Qué lo hacen para hacerse famosos? Por dinero Pero lo malo es que hay muchos Que de buena voluntad lo siguen Y muchos de buena voluntad lo siguen Se la creen Esto es totalmente contrario Contrario a todo lo que aquí hemos visto El Espíritu Santo A través de los siglos Hemos visto porque Era el año 100 A todo lo que me viene hasta ahorita El Espíritu Santo A través de los siglos Ha hablado a través de sus instrumentos Confirmando la infalibilidad Papal Y esta es una verdad Y la verdad no está sujeta A opiniones particulares O personales Porque la verdad es una sola Y tiene un nombre La verdad se llama Jesucristo El mismo Ha tenido la delicadeza De advertirnos a través de la escritura De los santos De los padres De los doctores de la iglesia Y de los mismos papas Que un papa jamás podrá naufragar en la fe Porque lo sostiene el mismo Cristo El Espíritu Santo La cátedra de Moisés Y la cátedra de San Pedro Nada más Son los que lo sostienen Cristo es esposo de la iglesia Por lo cual Por ella dio hasta la última gota de su sangre Y para unirla Y vivificar a la iglesia Le infundió un alma Que es el Espíritu Santo Y dicen estos grupitos Que la iglesia se prostituyó O sea que se prostituyó La esposa de Cristo Que es animada Y movida por el Espíritu Santo O sea que se le salió De las manos a Dios Su esposa Se le fue No pudo con ella Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Las puertas de infierno No sobrevendrán sobre ustedes El Espíritu Santo vendrá Y les confirmará Todo lo que les he dicho Los guiará hasta la verdad plena Y estos dicen Se le salió Su esposa de las manos a Dios Y no pudo cumplir Sus promesas Cristo Todo lo que nos dijo Fue falso No pudo cumplirlo Pero que no se preocupe Nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Porque aquí estamos nosotros Para ayudarlo O ves Tengan mucho cuidado Un himno de la verdad Como decía San Pablo Y ahí a Dios Va integrando Los que se han de salvar Como dice también La Sagrada Escritura Por eso en el Catecismo En el numeral 846 Dice No podrán salvarse Fíjense bien Porque tengan cuidado No podrán salvarse Los que sabiendo Que Dios fundó Por medio de Jesucristo La Iglesia Católica Como necesaria Para la salvación No han querido Entrar o perseverar En ella El Catecismo En el 862 Dice La Iglesia enseña Que por institución divina Los obispos Han sucedido A los apóstoles Como pastores De la Iglesia Y que el que los escucha Escucha a Cristo Y el que los desprecia Desprecia al propio Cristo Y aquel que lo envió O sea El Padre Eterno En el 896 Dice el Catecismo Los fieles Por su parte Deben estar unidos A su Obispo Como a la Iglesia Está unida a Cristo Y como Cristo Está unido al Padre Y por eso dice El Código de Derecho Canónico En el numeral 1364 El apóstata De la fe Hereje O sismático Que son sismáticos Los que están contra el Papa Los enemigos de la Iglesia Incurren en excomunión Y hablando De la excomunión Ipso facto Dice En el caso De la excomunión Automática Incurren En ella Aquellos que cometen Un pecado Delito grave Fíjense Como Apostasía Herejía O sisma Hablar mal Contra el Santo Padre La excomunión Tratar de dividir La excomunión Es la exclusión Quiero que sepan Lo que es la excomunión Es la exclusión De la recepción O administración De sacramentos Incluso el de la confesión Ya que no puede haber Reconciliación De algunos pecados Mientras no hay Arrepentimiento De uno que sea mortal Mientras no se arrepientan De ese pecado Todos los demás No pueden ni siquiera Confesarlos Están fuera de la iglesia No pueden conmulgar Respecto a la excomunión Dice el catecismo En el numeral 1463 Ciertos pecados Particularmente graves Están sancionados Con la excomunión La pena eclesiástica La pena eclesiástica más severa Que impide La recepción De los sacramentos El ejercicio De actos eclesiásticos Y cuya absolución Y cuya absolución Solo puede ser Concedida Según el derecho De la iglesia Por el propio papa El obispo del lugar O un sacerdote Que el obispo Haya asignado Para perdonar Este pecado De cisma Y termino con esta cita De Santa Catalina de Siena Dice Amor a la iglesia Y al papa Otra santa Amor a la iglesia Y al papa El dulce Cristo En la tierra Amor a la iglesia Y al papa El dulce Cristo En la tierra Quien obedezca A Cristo en la tierra El cual está En lugar de Cristo En el cielo No participará Del fruto De la sangre Del hijo de Dios Bueno Pues aquí estamos viendo Este Como la gente Lo ha atacado Estamos viendo En los medios Hay una cosa Muy importante Me gustaría que vean Un video Que es del padre De José Antonio Fortea Deja a ver Si tengo aquí Como se llama El nombre Se llama Es Francisco Un falso papa Que opina Del Cede De bancantismo Padre Fortea En el número 6 De lo pueden ver Y el dice Que mucha gente Se quiere justificar De esta desobediencia Diciendo que el papa No es realmente el papa Que la sed está vacía Algo que es imposible Es una fantasía Eso no puede ser Y es una fantasía Que siempre ha tenido Seguidores Y muchos están Dejando llevar Por estas nuevas Doctrinas Diabólicas Dice la serie Escriptiva Se dejan llevar Por nuevas Doctrinas Diabólicas Por novedades Deben de saber Dice el Que el conclave Es una reunión De los príncipes De la iglesia Donde se reúnen Todos los obispos Que oran Pidiendo a Dios Que los ilumine Dialogar Que los ilumine Y al dialogar Sepan y votar Por quien van a votar El Espíritu Santo Está presente Con ellos Ahí Dice Pero eso es espiritual Ahora deben de saber Que el conclave Tiene implicaciones Jurídicas Por eso Hay implicaciones Que no se dejan Al azar Cuando se vota El candidato Y este pasa A ser A ser papa Este acto Es tan legal Dice Como el vender Una casa Con una escritura Ante el notario O sea Hay cuestiones jurídicas El papa Cuando se declara Ya papa Pero ahorita Vamos a ver por qué Ya es papa realmente Y es igual de papa Que si tú vendes Una casa La casa pasa De otra persona Dice él Este Después de Después de que El papa Es elegido como papa Cada cardenal Fíjate que importante Pasa a besar el anillo Y si alguno de ellos Tuviera duda De que está mal O que no es el papa O que no puede ser Tendría la obligación Ante Dios y los hombres De decirlo ahí mismo Dice bueno Pero eso fue en privado Y a lo mejor tuvieron miedo Dice la gente Porque siempre buscan excusas Pero no es así Porque después hay una misa De inicio de pontificado Y todos los cardenales Del mundo Todos Los que estuvieron En el conclave De cada país que estuvo Pasan delante De toda la gente Delante de toda la iglesia Y vuelven a besar El anillo Papal Reconociéndolo Como el santo padre Delante de la gente Ahí deberían decir Si estuviera mal ¿Verdad? Bueno Entonces Los que no conocen Los actos jurídicos De la iglesia Que son estos que dicen Yo veo cosas raras Pero no conocen Como se maneja la iglesia Tienen que saber Que la renuncia Al papa Benedicto Fue perfectamente Legal Y leal Porque Como dice El padre Fortea La presión Porque mucha gente Es que a lo mejor Fue presionado La presión La presión La presión no invalida La renuncia Como por ejemplo Si yo soy presionado Para vender mi casa Por una situación económica Que está mal No invalida La venta de mi casa ¿No? Yo ando Económicamente mal Y me presiono Y te vendo mi casa Y no vale Claro que vale El papa está presionado Porque hay situaciones Fuertes o duras Y todo Y se sale Y renuncia A ser papa En ejercicio Y queda como papa Emérito Aunque fuera Así que hubiera Una presión Por parte de lo que Él ve en la iglesia No invalida La La elección La renuncia El papa Benedicto Y tampoco la invalida Solamente la única manera Como dice El que la puede invalidar Es que lo amarraran Lo amagaran Y lo obligaran A decirlo Pero públicamente Y a sus mejores amigos Él habla aquí El padre De un amigo de él Que es Monseñor Apas Vange Bueno Él supo Desde mucho tiempo antes Y estuvieron preparando La casa donde iba a vivir El papa Benedicto Porque desde mucho tiempo Antes estuvo preparando El papa Su renuncia Que quería hacer Que quería manifestar El mundo Entonces es muy legal Incluso este mismo Monseñor Asvang Es ahora El prefecto De la casa pontificia Del nuevo papa O sea El mejor amigo Del benedicto Es ahora El prefecto De la casa pontificia Entonces Es que no hay una conspiración Él lo diría Hubiera algo Es el mejor amigo Del papa Benedicto De toda su confianza Y sigue estando en el papado Entonces la renuncia a Benedicto Fue 100% legal Y la ¿Cómo se llama? Y la promulgación El voto Que dio el Espíritu Santo Junto con todos los cardenales Para que Francisco fuera papa Es papa Y es totalmente legal Necesitarían conocer Todas las cuestiones jurídicas Que hay Fue votado Por todos los cardenales Del mundo Si el papa Francisco Fuera un Este ¿Cómo dicen? No hereje No hereje Ellos dicen que están Suplantando Que no fuera papa Un este Que estuviera sentado En una silla Que no le pertenece Pues entonces no más estaría mal el papa Estarían mal Todos los cardenales del mundo Todos Porque todos los cardenales del mundo Asistieron Entonces engañarían a toda la iglesia Toda la iglesia no sirve para nada Y los únicos decidos Son aquellos devotos católicos No puede ser esto ¿Me explico? No pueden decir estas tonterías No pueden decir Todos los cardenales del mundo Están en complicidad Para que Francisco sea papa Entonces ¿Quiénes son los únicos también? Aquellos que están hablando En contra del papa Dice ayer Estaba viendo un video Del padre Este José María Caro O algo así Sobre el secreto de Fátima Y por ahí en el minuto 29 o 30 Él dice Los enemigos de la iglesia actuales Los que se llenan a Cristo antes Y que lo siguen ahora Son aquellos que dicen Que el papa es un hereje Que el papa está mal Que van contra la iglesia Esos son los verdaderos enemigos de la iglesia Que no les vaya a pasar Como le pasó A San Pablo Que de repente les vaya a decir El señor Oye ¿Por qué me sigues? No, no soy el tío el que persigo Sino al papa Quien el papa persigue Me persigue a mí Es mi vicario en la tierra Entonces hay que tener mucho cuidado con esto Hay que saber que es excomunión Lamentablemente muchos Están excomulgados Y sinquiera saberlo No pueden comer el cuerpo de Cristo Rechazar No pueden comer el cuerpo de Cristo No pueden gozar de los sacramentos Por la tontez de seguir a unos hombres Vino el señor en su nombre Y a él no le creyeron No le creen a todos estos santos padres No le creen a la Sagrada Escritura No le creen Por ahí me dicen unos Yo le creo al papa Juan Pablo II Pues lo que leí del catecismo De la iglesia católica Que lo escribió el papa Juan Pablo II Entonces no es cierto Que le creen a Juan Pablo II Hay que tener mucho cuidado Mucho respeto Y mucho amor por nuestro santo padre Ahí también Por ejemplo Déjame decir Algunas citas rápidas De San José María Escribada Balaguer y Albas Él era amantísimo Muchos santos del papa Lo hacemos Pero él enseñaba a rezar por el papa Decía Gracias Dios mío Por el amor al papa Que has puesto en mi corazón El amor al romano Papa Ha de ser a nosotros Una hermosa pasión Decía San José María Porque en él vemos a Cristo En Forja 135 En el libro Forja En la página 135 Dice Gracias Dios mío Por el amor al papa Que has puesto en mi corazón En el libro de camino En la 573 Dice Católico, apostólico, romano Me gusta que seas muy romano Que tengas deseos De hacer tu romería Para ir a ver a Pedro En el libro de camino En el 520 Dice Cada día has de crecer Tu lealtad a la iglesia Y al papa En surco en el 353 Dice Acoge la palabra del papa Con adhesión religiosa Humilde, interna y eficaz Hazle eco al papa En Forja 133 Dice San José María Que la consideración diaria Del duro peso Que graba sobre el papa Y sobre los obispos Te urja a venerarlos A quererlos con verdadero efecto A ayudarlos con tu oración En Forja 136 Dice La fidelidad del romano pontista Implica una obligación Clara y determinada Conocer el pensamiento del papa Manifestado en todas Sus encíclicas y documentos Haciendo cuanto esté De nuestra parte Para que todos los católicos Atiendan al magisterio Del santo padre No por ponerlo en contra De todas las personas Y acomode esas enseñanzas A la actuación en su vida En Forja 647 Dice María edifica continuamente La iglesia La una La mantiene compacta Es difícil tener Fíjate lo que dice El propio San José María Es difícil tener Una auténtica devoción A la virgen Yo no más quiero a la virgen Es difícil tener Una auténtica devoción A la virgen Y no sentirse más vinculado A los demás miembros Del cuerpo místico Más unidos A la cabeza visible Del papa No puedes tener La devoción a María Si no estás con el papa Y llega a decir Por eso me gusta repetir Todos con Pedro A Jesús por María Y a reconocernos Todos con Pedro A Jesús por María Y a reconocernos Parte de la iglesia Invitados a sentirnos Hermanos en la fe Descubrimos con mayor hondura La fraternidad Que nos une En la humanidad entera Porque la iglesia Ha sido enviada Por Cristo A todas las gentes Y a todos los pueblos En Cristo que pasa En el 139 Dice Esta iglesia Católica es romana Yo saboreo esta palabra Romana Me siento romano Porque romano Quiere decir universal Católico Porque me lleva a querer Tiernamente al papa Como gustaba repetir Santa Catalina A quien tengo Por amiga amadísima Así lo dice El amor al romano Pontífice De ser a nosotros Una hermosa pasión Porque en él Vemos a Cristo Y en la escuela De espiritualidad De vida interior Donde yo estaba El lema era Siempre con Pedro Nunca contra Pedro Pase lo que pase Por la sagrada escritura Por aquella palabra De la sagrada escritura Que dice Herirán al pastor Y se dispersarán las ovejas Quieren destruir la iglesia No pueden destruirla Económicamente jamás No pueden matarla La única manera es Desprestigiarla Quieren desprestigiar A nuestro santo padre Pero están luchando Contra Cristo Se van a dar cuenta Que se van a encontrar Luchando contra Cristo Como decían en el Sanedrín No luches contra el que tal Que te encuentres luchando Contra Dios Tenga mucho cuidado Con lo que hacen Así es mis amigos Como te decía Dios nos dio libre al vendrío Y pues ellos Serán juzgados En su momento Pero hay que decírselos Yo no lo hago Porque mucha gente Mira como nos ataca Yo no lo hago Por mal Lo hago porque Tengo celo por las almas Tengo que tener celo por las almas Para que nadie se pierda No puede estar en descomunión Muchos lo hacen Por crear fama Y por ver mucha gente En Youtube Pero como dices Es malo esto Porque Están desuniendo Y aparte mucha gente Se la cree Sí Lamentablemente Gente sencilla Inocente Que no sabe Que no se que Que el satán Pura fantasía Pura tontería En Roma Y no se cuantas cosas Yo he visto Varias cosas así El Papa Benedicto Apoya perfectamente Mérito Benedicto Apoya perfectamente A Francisco Lo hemos visto en libros En el último libro Que se ha cuentado Y dice No es que están peleados Como le gustaría a la gente Ver un pleito entre los dos papas O sea como que Tienen sede La máxima autoridad Es el representante Es el representante de Cristo Y el que es mandado No es regañado Entonces Tienen cuidado Con lo que hacen Y con lo que dicen Porque Pues cuando Cuando se mueran Pues van a ser juzgados Y así como juzgas Tú ahorita Vas a ser juzgado Allá arriba Dice el Espíritu Santo No me acuerdo la palabra Antes me irus Cristo No me acuerdo como va a pronunciar Pero dice No te metas con mis Cristos No te metas con los Cristos Del Espíritu Santo Y mucho menos con el más grande Que es el Santo Padre Papa Francisco Bueno pues así Bien mis amigos Aquí les dejamos este video Para que lo analicen Lo chequen Y chequen que todo lo que les digo Es verdad Y está fundamentado Tradición Magisterio y Sagrado No es el pensamiento de Vicente Si fuera mi pensamiento Ignórenme Hay de mí si hablaran mis pensamientos Yo hablo de lo que nos habló el Señor Nada más Bueno pues como siempre Suscríbanse a la página de YouTube Enrique Ignacio González Álvarez Donde sale la lupita ¿Lupita? Una lupita de la parte de arriba Una señora lupita Y ahí te dice Pues lo que tú quieres buscar Y ahí pones el nombre De Enrique Ignacio González Álvarez Ahí tenemos videos Con mi hermano Vicente De todo un poco De todo un poco Y seguimos con la ayuda de Dios Y su gracia Ponganle like Like Manita Dado arriba Para abajo Yo no me agüita No pasa nada Como siempre Su amigo Quique Y su amigo Gente Nos vemos Bye 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 bye